La Reconciliación Termina 2011, un año de retos, pero también de satisfacciones. En esta época de reconciliación, de estar juntos y en familia, quiero aprovechar la oportunidad de desearles que junto con sus seres queridos pasen una muy feliz Navidad y desearles también que el próximo año nuevo esté lleno de trabajo, de salud y prosperidad para con los suyos. 2012 será también un año lleno de retos. La obligación que ustedes nos dieron para estar en este espacio nos obliga a mirar para adelante. Seguramente este año estará lleno de logros, satisfacciones y bienestar para sus familias. Desde este espacio, gracias a su confianza, daremos todavía a los diputados federales del Estado de México una última batalla para lograr condiciones de vida más favorables para ustedes. Nuevamente, muchas gracias y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!